¡Epa! ¡Sí! 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 ¡Epa! ¡Ríjame! ¡Ríjame! Suavecito Jonathan Alexander ¡Epa! Cogiendo su pareja Y dándose la vueltita ¡Así! ¡Rápate! 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 ¡Rrr! 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 ¡Rápate! 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 No me olvides mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió No me olvides mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió Para todos esos amores equivocados Como dice Jonathan Alexander, con el viejo Lucho, así nomás Escogió mi corazón este amor equivocado, escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Así se baila nuestra música ecuatoriana Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Ay guambrita Amor como el mío Nunca encontrarás Pa' que lo baile mi gente Del Ecuador Y del mundo entero Ay 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 amor enseñarás Amor enseñarás Pero como el mío jamás jamás Ay 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 amor enseñarás Amor enseñarás Pero como el mío jamás jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Moviendo la carerita Ay 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 me dices que te vas Me dices que te vas Andarte pues Andarte pues Ay 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 me dices que te vas Me dices que te vas Andarte pues Andarte pues Sarapangas como vos A montones de de allá Sarapangas como vos A montones de de allá Y la manito La manito arriba Y la manito La manito arriba Y la manito 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 Arriba Con el viejo Lucho Se viene el fit Yora yora Alexander Así nomás Pa' que lo goce Si, si Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando agua y usayo Es devolver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando agua y usayo Es devolver La rica guayusita Del oriente ecuatoriano Que tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Que tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Haga de llorar Haga de llorar Cerre Quinto Jonathan Alexander Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Para los pobres corazones Ya lo sufra Ya lo sufra Ya lo sufra Jonathan Alexander Saltando, 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 saltando Pobre corazón Pobre corazón Entristecido Pobre corazón Entristecido Ya no puede más Soportar Ya no puede más Soportar Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puede más Soportar Ya no puede más Soportar Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puede más Soportar Ya no puede más Soportar Y que viva nuestra música Soportar 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 Soportar